Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Desde Autovil esperemos que estéis todos muy bien, rebosantes de salud tanto vosotros como vuestras familias, mucho ánimo. Y bueno, para hacer este tiempo un poco más llevadero hemos pensado en psicológicamente ponernos en el día después de que se acabe todo esto, de que ya no haya confinamiento. Y para ello, bueno, pues he preguntado a la redacción qué coche desearían conducir justamente ese día, el día en el que se acabe el confinamiento. Como sabéis, bueno, pues estamos acostumbrados semana sí, semana también, a conducir todo tipo de coches y por supuesto ya lo estamos echando muchísimo de menos, os lo puedo asegurar. Así que bueno, les echo esa pregunta a todos mis compañeros y vamos a ver qué han respondido. No he dado ningún requisito, pueden ser coches modernos, pueden ser coches deportivos, familiares e incluso coches clásicos. Así que no me enrollo más, vamos a ver las respuestas, vamos a ver qué coches han elegido mis compañeros de autovil para el día justamente después de que se acabe todo este confinamiento. Cuando pase la cuarentena tengo más que claro cuál es el coche que quiero probar por encima de todo. Se trata de un coche del que quedó prendado aquí mi socio, mi hijo Francisco, cuando lo vio protagonizar los anuncios de las marquesinas de las paradas de autobús. ¿Se trata de qué coche? El Puma. Efectivamente, del Ford Puma Hybrid, un SUV de tamaño pequeño que a su fabuloso motor 1.0 Eco Bus añade un módulo eléctrico de 48 voltios. ¿Potencia? Hombre, pues si puede ser la de 155 caballos. Así que los dos estamos deseando que pase el confinamiento para poder probar el... Puma. Exactamente, el Ford Puma Hybrid. El coche que me gustaría conducir el primer día que se acabe la cuarentena es el Toyota MR2 de tercera generación. Lo primero que voy a hacer es ir a la peluquería, eso seguro. Y después de ahí al circuito. ¿Por qué? Porque es un coche muy divertido. Equipa un motor alojado en posición central 1.8 atmosférico de 140 caballos que envía la fuerza al eje trasero, por lo que es de propulsión. Pesa solo 975 kilos y es muy fácil descolocarlo. Además le voy a poner unas gomas chinas, de esas que agarran bien poco, para poder listas y empatar. Tengo muy muy claro cuál es el coche que me encantaría conducir cuando acabemos este confinamiento. Es el Audi TT. Pero no el Audi TT que se vende ahora, sino el primero, el original, el legendario. Aquel que en 1998 nos encantó cuando salió en un anuncio que nos dejaba embelesados delante de la televisión. Dos años después lo pude probar y me encantó con su motor 1.8 turbo de 180 caballos con esa elasticidad que te hacía estirar, estirar y estirar la tercera velocidad como si no hubiera un mañana. Ahora bien, seguro que muchos de vosotros os preguntaréis ¿por qué eliges un coche tanto el ostrofódico como el TT? Porque, por supuesto, lo querría Gabriel. Los que me conocen saben que me encanta Porsche. Lo tengo todo sobre la marca. Tengo miniaturas, tengo libros, tengo hasta un cojín con forma de 911. Sin embargo, hoy lo voy a dejar esto de lado porque os voy a contar el coche con el que haría los kilómetros el primer día que se acabe todo esto. Va a ser el Volkswagen Escarabajo. Es un modelo que apareció en 1938. Tiene un origen curioso porque muchos dicen que un ingeniero judío, Joseph Gantz, fue el verdadero padre de este coche. Os recomiendo que busquéis documentales sobre este hombre porque son muy interesantes. Es un coche del que dicen que tiene más de 50 podos. Es el cuarto coche más influyente del mundo. Es el coche que más aparece en los videojuegos, así en general. Es un coche que corre poco, que frena menos. Dinámicamente es lo que, sin embargo, es un coche divertido de conducir. Es un coche con el que no tienes la necesidad de correr. Disfrutas del viaje de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Además, lo bueno que tiene este coche es que puedes meter a toda tu familia. Y quizá, quizá, quizá. Hasta un par de bolsas en ese maletero que tiene delante. Así que ya lo sabéis. Cuando se acabe todo esto, a lo mejor me veis al volante de un Volkswagen Escarabajo. Kilómetros y kilómetros y kilómetros. ¿Qué coche me gustaría conducir el primer día después de la cuarentena? La verdad es que ha sido una pregunta complicada. Por mi cabeza han pasado todo tipo de aparatazos. A mi mente ha venido, por ejemplo, un Carver One que tuve oportunidad de probar hace ya muchos años. Ese coche con tres ruedas que la carrocería basculaba como una moto o los mejores deportivos porque he tenido la suerte trabajando en lo que trabajo de probar Porches, Ferraris, Lamborghini. También ha venido a mi mente, como no, este SEAT 1430 con el que he corrido el último Rally de Monte Carlo histórico o coches de circuitos porque también he podido participar en carreras de verdad. Pero al final he preferido optar por el coche de mi origen, el coche con el que aprendí a conducir, un Citroën Meari. Imposible olvidar ese cambio que salía del salpicadero con la primera hacia atrás, un coche ligero con carrocería de fibra de vidrio. Espero poder conducirlo, por supuesto, en un viaje a la playa y sin ninguna duda, descapotado. ¿Qué coche me gustaría conducir después de la cuarentena? Pues hay muchos y la mayoría para pasármelos bien de manera personal. Pero lo cierto es que como llevo aquí un mes encerrado con mi familia, con dos niños pequeños, etcétera, lo que realmente me gustaría más es podérmelos llevar a todos conmigo y despertarnos cada día en un lugar diferente. Así que mi coche ideal para después de esta cuarentena, sin duda, sería el Volkswagen Clan California, que de hecho, ya tenía pensado llevarme por estas fechas a Portugal. No sé si será posible cambiarnos de país cuando todo esto se pare, pero por lo menos sí que me gustaría llevármelos a la playa y despertarnos cada día en una playa diferente. Si tuviera que escoger un coche para conducir después de esta cuarentena sería, por ejemplo, el Audi RS6 por varios motivos. Primero, pues porque me muero de ganas de ir a ver a mi familia, que vive a 300 kilómetros de Madrid y creo que ese coche me permitiría llegar lo suficientemente ágil y rápido para estar allí cuanto antes. Además, me lo pasaría bastante bien conduciéndolo por el camino, que yo creo que después de este encierro todos tenemos ganas de conducir algo divertido que nos dé un poco de vidilla. Y luego también pienso en su maletero, ¿no? 565 litros podría, cuando llegara el momento de volverme para Madrid, cargarlo de comida de mi madre, de comida de mi tierra, por si acaso hay otro confinamiento que ojalá no, ojalá esto no vuelva a ocurrir nunca jamás. Además, creo que a ellos les daría una buena sorpresa despertándoles con un V8 cuando llegara. ¿Qué coche conduciría yo cuando acabe el confinamiento? Lo tengo súper claro. Un máquina como el Porsche 911 Turbo S Cabrio. 650 caballos que te van a sacar de casa a una velocidad endiablada, que yo creo que es lo que todos necesitamos ahora mismo. Y luego este coche además tiene otra peculiaridad, que es Cabrio. Es la versión descapotable, para que nos dé un poquito el aire a la cara, para que el viento nos despeine. Bueno, a mí, como verás, ya me va a despeinar poco. Pero bueno, para que tengamos esa sensación otra vez de esa conducción pura, de velocidad, adrenalina, eso es lo que yo creo que ahora mismo necesitamos todos. Lo malo, pues que cuesta 265.000 euros. Y hombre, no es la mejor época para gastarte ese dinero en un coche en caso de que lo tengas. Qué afortunado serás. Pero bueno, dicen que de ilusiones también se vive, ¿no? Pues bueno, ahí queda. Esa es mi ilusión. Hola amigos. Yo la verdad es que lo tengo bastante claro. Después de estar más de un mes encerrado en casa, lo que me pide el cuerpo es rock and roll, pasármelo bien. Por eso, mi opción sería el Lotus Existe Sport 380, que es, sin lugar a dudas, uno de los coches más espectaculares que he probado. Coche súper ligero, solo pesa 1.066 kilos, con un motor V6 en posición central trasera, con 380 caballos. Como os podéis imaginar, es un coche que vuela. Y además, su comportamiento dinámico súper radical, casi como de un coche de carreras. Por no tener, no tiene ni dirección asistida. Así que si pudiese, yo lo que haría al acabar el confinamiento sería cogerme este Lotus, irme a la España vaciada, buscar una buena carretera y pasar un rato de esos que no se olvidan. Cuando pase la cuarentena, yo quiero mi DeLorean. Mi DeLorean. O sea, puedo volver a conducir el que probé para la web, el DeLorean de MC12, el de verdad. Pero yo quiero el mío, el Excaro 18, porque estaba viendo estos días la peli Regreso al Futuro, como tanta gente, ¿no? La edición súper comentada, especial coleccionista, súper top, por vez 37 o 38. Y cuando me vi al cuarto las maquetas, el coche fantástico, la furgoneta del equipo A, los cabafantasmas. Los de Tintín. Pero a mí me faltaba el mío, el de meter el dedito y ¡pum! Que esa de mis padres, o sea... Que yo controlo, pero... Menos mal que queda chocolate la nevera. Bueno, pues ya lo habéis podido ver. Ha habido un poco de todo. ¡Qué fricazo es Rodrigo con toda esa paracernalia de Regreso al Futuro y su DeLorean! Y bueno, si os lo estáis preguntando, en mi caso, ¿cuál sería? Bueno, pues lo tengo muy claro. Es un coche que no he conducido, que yo creo que no voy a conducir, bueno, no se sabe, a lo mejor sí, pero que ya no se hace. Y era un coche que marcó un hito. Pero es un icono 2003. Porsche lanzó un super deportivo llamado Carrera GT. Un motor V10, que suena que es una auténtica maravilla, y 612 caballos. Estiraba hasta las 8.000 vueltas y sonaba, os voy a poner un pequeño fragmento, así de bien. Es una auténtica pasada. Hacía el 0-100 en menos de 4 segundos y alcanzaba los 330 kilómetros por hora, así casi casi sin despeinarse. Bueno, cuando apareció en 2003, costaba unos 400.000 euros más o menos. Ahora no lo vas a poder comprar por menos de 700.000, o sea que imaginaos cómo se está revalorizando. Bueno, ya nos toca a vosotros. ¿Cuál sería vuestro coche? El coche que elegiríais para conducir el día después a que todo este confinamiento se acabe. Por favor, escribid debajo en los comentarios cuál sería ese coche y por qué. Y por supuesto, si no estáis suscritos, ya estáis tardando, suscribíos al canal, dadle a la campanita para que os aparezcan todas las notificaciones de los vídeos que vamos a ir subiendo, porque Autovill no para. Incluso en este estado de alarma, en este confinamiento, vamos a seguir subiendo muchos contenidos para que a ti se te haga un poco más ameno. Así que nada, gracias y sobre todo, cuidaos mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.